Como clausura del año escolar 2017 estamos realizando tres grandes actividades como es el carnaval, está la exposición de una feria sobre proyectos, ideas de proyectos de aprender, emprender, prosperar. También estamos realizando a través de las consejerías de las comunidades educativas, la promoción de valores cristianos, socialistas y solidarios. Trabajar con los valores principalmente, ya que trabajando y fortaleciendo los valores con nuestros estudiantes sabemos que vamos a tener una mejor sociedad y nuestros chavalos van a tener mejores oportunidades para desarrollarse.